¡Ahora Rii ya te hiciste parar! ¡No me gusta esperar! ¿Ya están listos? ¡Que comience el combate! ¿Que sucede? ¿Esto es lo que sabes hacer? ¡¿Dónde esto?! ¡Esto se pasa por presumido! ¡Opera! ¡Esto es lo que pasa! ¡Que comience el combate! ¡Que comience el combate! ¡Que comience el combate! ¡Ahora te traeré mis fusiles mortales! ¡No! ¡S��도 esa finder! ¡Que comience el combate! ¡Esto es sin 2022! ¡Itestas fue su inspiration... ¡Ahora no se dest Simon! ¡Ya me hiciste enfadar, maldito! ¡El super ataque de las obras! ¡Aquí vamos! ¡Sí, sí! ¡Él es el ganador! ¡Qué decisión! ¡Magic Fúrmola más que un sujeto debiludo!